El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, abrieron esta mañana en Tecnópolis la Jornada del Capitalismo Nacional y la Integración Regional. El evento, que reúne a los actores más importantes de la economía argentina, tiene por objeto encontrar los mecanismos para que América Latina vuelva a participar del debate mundial en términos de desarrollo. Hace 40 años que América Latina no participa en el debate mundial en términos económicos. Creo que después de este modelo exitoso, llegó la hora de sistematizar, generar algunos marcos teóricos y poder participar de la reflexión mundial, cuando el mundo está debatiendo hacia dónde va. Ese es el objetivo de este seminario. Lo que intentamos es sistematizar el pensamiento de Latinoamérica y aportarlo al mundo. Hoy es un ámbito estrechamente técnico y académico. Estamos en el plano de las ideas. No estamos acostumbrados a que en la Argentina nos sistematicemos en el plano de las ideas. Creo que este es el aporte de esta jornada, donde de aquí van a salir algunas ideas para el debate. Esto es lo importante. Creo que ámbitos donde se discuten temas que hacen no a la coyuntura, sino a los temas estratégicos, creo que son muy positivos. Y la verdad lo celebro. Un ámbito donde podamos intercambiar opiniones distintas a lo que escuchamos normalmente. Creo que son muy positivos. Y la verdad hacen a instalar nuevas ideas, nuevos conceptos que nos sirvan para mejorar día a día la realidad de nuestros países. Ministro, ¿se refirió a esta nueva ley que regula el mercado de capitales, esta nueva buena ley como usted la definió? Sí, la verdad estamos muy contentos. Creo que tenemos una nueva ley. Como decía, tenemos una ley menos de la dictadura y tenemos una muy buena ley del mercado de capitales. Ahora el desafío es llevarla a la realidad. Por eso el desafío que lanzaba también a los empresarios reunidos acá, de que nos ayuden a tener un mercado de capitales a la altura del desarrollo de nuestra economía. Creo que el crecimiento que ha tenido nuestro país en los últimos años es muy importante y el mercado de capitales no está a la altura de ese crecimiento. El desafío es hacer que ese mercado de capitales se convierta en lo que tiene que ser, que es un genuino canalizador del ahorro doméstico a la economía productiva. Yo creo que la idea que tenemos todos de los mercados de capitales es la que nos viene de lo que está pasando en el mundo. Un mercado financiero que no tiene anclaje en la economía real, no cumple el rol que tiene que tener. Y si a eso le suma actores como las calificadoras de riesgo, como decía yo también hace un ratito, ¿cómo explica hoy una de las principales calificadoras de riesgo lo que está pasando con Argentina? ¿Cómo explica que no cambió nada ninguna de las condiciones objetivas que hacen a nuestra economía, ninguna de las variables económicas se han modificado y sin embargo esta calificadora hace dos días bajó fuertemente la calificación de riesgo de Argentina basada en fundamentos que no tienen absolutamente nada que ver con la economía argentina? ¿Cómo lo explica? Creo que eso es un poco lo que se viene y esta ley de mercado de capitales tiene un capítulo que entre otras cosas busca modificar el régimen de calificación de riesgo y hacer que más actores, más objetivos puedan calificar los instrumentos. Yo creo que la Argentina tiene más posibilidades de integración a medida que desarrolle su aparato industrial. Porque una cosa es cambiar lavarropas por televisores y otra cosa es cambiar cosas del mismo valor agregado. ¿Y cuál es el camino para lograr esta integración? No, yo creo que lo que se ha hecho desde el año 2003 en adelante ha significado la reconstrucción de gran parte de la industria. Hay que continuar con esto, consolidando la industria argentina. Y ahora con el nuevo mercado de valores esto va a ser más efectivo.